Hola, buenas a todos, estamos en el live stream, esta vez en Youtube por problemas técnicos, cosas que pasan con Twitch y Youtube a la vez, que dice mi ordenador que no le apetece. Vamos a hacer Mario Kart 8, tenemos la sala del torneo creada, hay un cambio con la semana pasada que creo que ya dije en alguna parte del live stream, que es que está puesto a carreras limitadas, que no se puede ver porque está el chat en medio, así que echarle la culpa al chat. Cuando lo veáis esto, si lo veis luego en Youtube, no en directo, pero estamos en el live stream de Youtube ahora y live streams en Youtube es una cosa que hacemos. Está a carreras limitadas, la otra semana estaba a 4 carreras, entonces a la cuarta carrera te sacaba y es un porculo, así que voy a darle a participar. De todas formas, vamos a empezar en el torneo, hay un problema, ya sabéis que en el torneo se crean múltiples salas. Para empezar, voy a empezar con... voy a empezar con Yoshi. Y ahora, me dieron el coche este que no tenía antes, lo voy a utilizar y tal. Tengo unas cuantas cosas nuevas porque he jugado yo por mi cuenta también un poco. Hay una persona nada más, ya digo, puede ser que haya más personas... Voy a botar arcoiris. Puede que haya más personas metidas en las salas, pero ya digo, las recoloca la gente en varias salas. Así que iremos haciendo esto todo al azar. Si veis que estáis en una sala distinta, porque ya digo, como se crean varias salas, si veis que estáis en una sala distinta que no es esta, saliros del torneo y volver a entrar al torneo a ver si os mete en la misma sala. Es un poco al azar, no sé si hay alguna forma de hacer que nos meta a todos en la misma sala. Es un poco... O que saliera una lista de salas o algo para jugar. No sé, lo podrían haber hecho de otra forma, pero no lo han hecho de otra forma. Así que de esta forma tendremos que acostumbrarnos a otro Yoshi, eso me gusta. Cuanto más Yoshi, mejor. Tienen que haber metido la opción de Yoshi de colores, joder. ¿Cómo lo llaman Yoshi de colores? Se llama Oliver y tiene un avatar de... O sea, un Mii de una tía. Resulta raro. Oliver es un nombre de mujer también. Me resulta súper raro, no creo. Pero eso. Ahora, para la gente de Livestream, para la gente que no esté viviendo en Livestream no tiene mucho sentido. Pero si es intentar unirse, intentaros unirlos a la sala donde estemos. Y, por mirar a la pantalla, demasiadas cosas a las que mirar a la vez. Ya digo. Ahora que he cambiado un poco la configuración de cómo hago los Livestreams, tengo como 27 sitios para mirar y menos a la pantalla. Así que si os resulta demasiado insultante mi nivel de habilidad, pues echarle la culpa a la tecnología. Cuantas más cosas que mirar, o cuantas más cosas tengo delante, menos eficiente voy a ser. Dios, he puesto los comentarios muy lejos, no los veo. Empezaré a hacer los Livestreams tanto en Twitch como en Youtube para quien prefiera la plataforma que sea. En Youtube lo bueno que tiene es que tiene selector de calidad, aunque no tenga... Tiene selector de calidad y solo tengo que emitir a una calidad, lo cual está bien. Y en Twitch sería de la misma forma. En Youtube lo que tenía malo hace una temporada, porque luego dejé de prestar atención a las novedades que salían del Livestream de Youtube, es que si querías emitir a varias calidades, ¿vale? A ver, con los hechos azules, a un virrate de 6000k por segundo o algo así, creo que es para... O es por lo menos a lo que estoy emitiendo yo, a 1080. Otra a 4000 no sé cuántos para emitir 720. Otra a 3000 no sé cuántos para emitir a... Me estoy inventando la mitad de los números. A 480p y así, tienes que gastar básicamente el doble, por lo menos, de conexión a internet para emitir en distintas calidades. Ahora, no quería haber hecho el derrape así, me gusta fastearlo en la última vuelta. Es una pasión secreta que tengo yo, de vez en cuando me da tortuga. ¿Por qué habré puesto las cons en difícil? Hay que emitir a 27 calidades para poder que la gente tenga el selector de calidades. Ahora no, ahora lo hacen automático, lo cual es bueno. Así que eso está bien, gracias a Dios. No me había enterado de que había salido esa novedad. Entonces ahora en Youtube es bastante más cómodo poder hacer Livestreams. En Twitch es de la forma que había que hacerlo. Solamente emites a la calidad máxima y automáticamente reescala las distintas calidades, las crea automáticamente para la gente. ¡Mira, se une la gente! ¡Tengo amigos, mamá! No sé por qué he votado a playa de este chip, no me gusta tanto en realidad. Y en Twitch solo tienes que emitir una calidad y ya te lo ponen automáticamente. Solo si tienes como una media de 300 visualizaciones por cada Livestream, que en español en Twitch es realmente difícil. Si no vienes de algún sitio donde ya tengas un montón de seguidores y le venga todo el mundo bien la hora para verlo y todo el mundo esté dispuesto a ver los Livestreams y les vaya bien, que eso nunca ocurre. O sea, que es complicado. Ahora, la cosa de haberlo puesto a cargas limitadas es que me parece que nos va a llevar la cuenta de los puntos en total. O sea, que si no cambias de personaje nunca jamás, deberías tener... un huevo de puntos al final. Y va a ser ridículo, porque al fin y al cabo, cuando se termine a las 9 de la noche, cuando se cierra la sala esta del online, luego hace una clasificación con los puntos de la gente. Pero va a ser un poco ridículo, porque el que no cambie nunca de personaje tendrá 300 puntos al final del día. Y yo quiero ir cambiando de personaje porque me parece un poco repetitivo jugar siempre con la misma combinación de personaje, coche y ruedas y todo eso. Así que me volveré a acoger a gente. Proponer también personajes para que queráis ver, gente que no tenga el juego, etc. Si queréis ver algún personaje por el motivo que sea. Como por ejemplo, cuando jugué a la campaña. Si no me hubieran dicho que me cogiera al mono, probablemente no me hubiera cogido al mono, que es el puñetero mejor personaje de este juego. Y eso es una realidad. Nada más que porque flexiona los músculos. No sé dónde está la gente, pero es que si miro al mapa me come el payaso. Y no quiero tampoco. No, no estamos muy lejos. Ya digo, entonces si tenéis el Mario Kart 8, que ha vendido un millón no sé cuánto en el primer fin de semana, pero aún así... Y ha aumentado algo las ventas de Wii U, pero de todas formas... Joder, o sea... Todos los giros bien hechos. Lo voy a tomar con Toadette, así sin venir a cuento. Pero no pasa nada. Pero eso sí, lo tenéis uniros. Pero de todas formas hay mucha gente que ha decidido no comprarse la Wii U todavía. Cuando saquen el nuevo Mass Bros. a lo mejor se lo compra más gente, pero bueno. Por ahora no hay tanta gente como con Mario Kart Wii, que sí que nos juntábamos más gente para poder jugar online. Creo que alguien se ha comido mi banana y no quiero decir nada por ello. ¿Cómo odio las bolas de pinchos que hay ahí? Me lo como dos de cada tres veces. No. No, 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 no. Bien. Lo estaba viendo que me han atacado nada más que para que me dé la mano. ¿Tenemos un Yankee? Raro, no se da americano a americano. A lo mejor pone varias zonas de América y todo eso con la misma zona. No hay forma de que la pueda alcanzar. No con mi velocidad punta. Ponte una moto, eso no... Bueno, las motos que se manejan como coches, sí, no tengo ningún problema en ponerme moto, pero generalmente soy antimoto. Ya digo, las bandas de moteros no causan nada más que problemas. Y no quiero nada de eso en mi vecindario. La come súper buena, comiéndose absolutamente nada, ¿eh? Ojalá después de terminar la carrera pudiera ver cámaras de los otros jugadores a lo mejor. Estaría bien. Si hay algún botón para hacerlo, no lo he encontrado. Y tengo poca batería en la tableta del mando de Wii, lo cual es bueno. Así que voy a tener que salirme o algo para cambiar de mando. Dios santo, ¿pero qué miss se hace la gente? Tuberías de planta... Es que no me gusta mucho esa carrera. Voy a botar al atorio. Pitch de oro rosa... Fuah... No. Va en contra de mi religión, ya lo digo. Dijeron que el oro rosa existe en realidad. Es una mezcla de oro y cobre, oro y bronce o algo así. O sea, oro sucio. Es oro sucio. Echado a perder. Nada más que porque sí. Nada más que por alguna moda extraña y las modas son siempre malas. ¿En qué va montado? Ah, va montado en el oso. No tengo ese coche todavía. Las piezas de los coches... Te las dan al azar, ¿verdad? Las piezas de los coches... Madre mía, qué violencia. Me he encontrado con la panda de las jubiladas. Las toades se están aliando contra mí. Y no me gusta esto. Tenemos que luchar contra la pandilla de las jubiladas. No sé por qué, pero a mí la toadez siempre me recuerda a... En los sketches de Monty Python, no sé si lo habéis visto. La forma en la que muestran las jubiladas ahí con el traje de encaje y el pelo con el peinado super cardado, super raro. No sé, debe ser por el peinado de la toadez. Pero yo creo que son jubiladas todas las toades. ¿Podemos acertarle en el aire? No, pero se lo ha comido la puñeta de la planta. A lo mejor lo hubiera dado. Quiero hacerle el salto desde el aire y no me sale. Madre mía, no estoy en primera posición a ser una concha azul. Que suenen las campanas. Ah, mira, hay un Bowser. Tranquilidad, tranquilidad. Me pega con el bolso. Ya tenemos temática para hoy, por cierto. Si vamos a invadir alguna sala pública esta semana, la banda de las jubiladas. Tenemos que hacer la banda de las jubiladas como propuesta. Ahí lo dejo. Eso sí, el coche del oso ese amoroso no lo tengo. Hubiera sido una idea, porque queda bastante bien la combinación ridícula. Creo que es un quad, de hecho, ¿no? Parece como un quad. Las cajas están en mi camino. Como propuesta, Toadette. Aunque Toadette creo que no es personaje inicial, hay que desbloquearlo. Creo que se desbloqueaba de los últimos. Pero lo que está diciendo, las piezas del coche y las partes del coche se desbloquean al azar, ¿verdad? Porque yo he visto vídeos de gente, nada más empezar el juego prácticamente, con las ruedas de rally blanco, ¿vale? Y a mí me lo han dado a las mil chorrocientas monedas. O sea, creo que, confirmadmelo si lo sabéis, pero las piezas del coche se desbloquean al azar, ¿eh? Se desbloquean cuando les apetece al juego. Por ejemplo, no tengo ningún quad que no sea el quad normal. Yo propongo que eso, cada semana que hagamos Mario Kart 8, tenemos que hacer una partida en la que vayamos a salas públicas... Ah, coño, que era la última vuelta. Creo que se está saltando algún frame en live stream. Espero que no se note demasiado. Espero que el vídeo se pueda aprovechar, porque... Esta semana lo que hemos jugado de... Ay, mira, había un Luigi. Lo que habíamos jugado de... De Banjo Tui, no lo vamos a poder aprovechar. Se ha jodido el vídeo. Esperemos que esta semana... Que Mario Kart 8 no ocurra, pero... Estoy un poco... Jodido de que Banjo Tui lo de esta semana... Voy a tener que repetirlo. ¿Podríamos jugar Volcán Gruñón? No. Por otro dato de interés, Volcán Gruñón, además de ser la peor partida del universo... Bueno, en Mario Kart 8 no está tan mal, pero en Mario Kart Wii no me gusta nada. Es una de las partidas que más te pillan el copyright los de Nintendo. ¿Qué te parece? Todo ventajas para jugar Volcán Gruñón. Nintendo quiere que me guste Volcán Gruñón. Ah, bueno, el desierto seco seco no sé por qué no lo había visto. Me gusta el desierto seco seco. No, o sea, es Volcán Gruñón si sale random. Gracias. Después de pillar a Donkey Kong en algún momento me pillaré a Donkey Kong definitivamente. Porque Donkey Kong mola. Las peor son aleatorias, ¿eh? Cuando te las dan. Creo que voy a hacer esta carrera. Voy a poner a cargar el tabletomando. Que lo he puesto sin cable. Yo, por algún motivo, nunca juego con el tabletomando sin cable. Y dice, mi batería no lo comprende. Y será mejor que lo enchufe en breves. Ah. Ah, sé derrapar mucho con este coche. No es la segunda vez que me lo cojo. Es mentira. Va ganando una Toadette que es NPC. ¿Cuántas Toadette NPC? A ver, un momento. ¡Ah, qué jubileta! ¡Jódete! No tenía que haber hecho eso. ¿Cuántas Toadette hay? Creo que hay más Toadette. Creo que hay tres. O las veo muchas veces. Las veo repetidas. No me salen las cuentas. Y el deportivo ese que lleva el otro Yoshi. Creo que no lo tengo tampoco. Hay coches y piezas que me gustan. Y que mierda de salto. Y no las tengo. A ver, ese derrape no era hacia ese lado. Juego. Muchas gracias. Necesito todas las monedas. Un momento. Está en el coche Wiggler que está en Mario Kart 7 también está. Tampoco lo tengo. Un montón de coches que no tengo. Quiero todos los coches. Quiero todas las cosas. Pero es que al principio se desbloquean las piezas cada 50 monedas. Y luego te las empiezan a desbloquear cada 100 monedas y cosas así. Y ahora me las desbloquean cada 100 monedas. Y cada vez me van dando menos cosas. Y ya digo. Ahora, después de esta carrera me saldré de la sala. Luego volveré. Que no se preocupe nadie. Si veo que estamos en otra sala habrá que hacer algo. Pero bueno. Nunca tomo bien este derrape. Este mono es NPC y está haciendo... No, no, no es NPC. Lo que pasa es que no me sale el nombre porque no sale de los huevos. Vale. Eso me tenía que haber dado y no lo ha hecho. Gracias, lag. No corro una mierda porque no te doy una mierda de monedas. Estoy acostumbrado a coger todas las monedas. Ah, venga ya. Bueno, vale. Digo, en primera posición le sona... Bueno, ¿qué forma de desarmarme ha sido esa? Gracias, hombre. Solo iba a la primera posición a la jubilada esta. No pasa nada. No pasa nada. Hay que defender a nuestro... Es esta... Me has tirado la concha roja para atrás. Falta de respeto, me parece. Menos mal que me ha salido un objeto bastante injusto para vosotros. Voy a poder recortar como los champion. Totalmente folla. No me lo he merecido nada en absoluto. Sin embargo, me proclamo la victoria. O sea... Ha sido skill, no ha sido suerte de objetos. Casi nunca tengo suerte con los objetos. Dejadme alguna vez, por favor, celebrarlo. I am the number one of the universe in the night. Así que... Voy a salirme de la sala y voy a recargar el mando porque no quiero que de repente se pierda... No poder jugar y eso. Estaría feo a mitad de la carrera quedarme parado como los tontos. Así que vuelvo enseguida y decir combinaciones de coche, piezas, ruedas, parapente si queréis. Pero los parapentes la verdad es que no influyen casi nada. Un poco al peso y al manejo me parece, pero ya. ¿Dónde está el cable?